El objetivo del vídeo de hoy es poner a prueba esto, llegaré allí, regresaré, vendrás tú conmigo y bueno, a ver qué, qué sí, cómo termina luego el coche después de esta pequeña aventura. Ahí vamos, arranca, mira cómo ruge. Mirá. Debe escuchar el ruido que hace. Ah, esto es un vertedero. Guau, guau, guau lo que viene por delante. Me ha visto, ahora voy a perseguir la policía, acaba de salir.